Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto y continuamos en formato de entrevista porque vamos a seguir ampliando, detallando los aspectos que envuelven a este fenómeno de protesta social, de manifestaciones populares en Chile, que tienen por quinto día consecutivo a esta nación en un estado literal de protesta, también en medio de un toque de queda y estado de emergencia decretado por el gobierno de Sebastián Piñera. Antes de comenzar esta entrevista vamos a repasar nuestro sumario de imágenes. No, yo no le tengo mi alto de queda, estos son unos asesinos. No es el alza del pasaje del metro de 30 pesos, es la rabia acumulada, es la suma de todos los abusos y el rostro de eso es el presidente Piñera. La suma de la indolencia. La suma de la indolencia, la suma de necesidades insatisfechas durante más de 30 años en Chile parece que son la explicación en síntesis de toda esta saga de protestas que han estallado en esa nación y que parecen atípicas porque en el imaginario colectivo, en los medios de comunicación, en toda una narrativa de la política moderna se ha descrito, se ha dibujado a Chile prácticamente como un oasis democrático. Así también lo decía Sebastián Piñera hace unos días cuando Ecuador estaba ardiendo por 12 días de protestas y se echaba un poco de aire para satisfacer un poco su ego diciendo que en medio o cuando la pradera estaba ardiendo Chile era un lugar pacífico en donde prácticamente nada sucedía y no anticipaba donde nada iba a suceder. Para hablar sobre lo que está sucediendo en este país tenemos como invitado a Pablo Sepúlveda, que es médico chileno y también nieto de Salvador Allende y con él vamos a estar conversando sobre los detalles, sobre los aspectos que están involucrados en esta amplia saga de protestas sociales como ya lo indicamos. Te damos la bienvenida Pablo. Hola, muchas gracias Carlos. Bueno Pablo, vamos a comenzar por el principio, por donde se ha detectado el origen de todas estas manifestaciones. Un aumento en la tarifa del metro desencadena estas protestas, pero pocos días después el gobierno cede en esta intención, pero las protestas se sostienen. ¿Qué está sucediendo? Ya no es el transporte. ¿Por qué protesta la gente ahora en la actualidad? Bueno, eso fue solo la chispa que encendió la pradera, bueno, que rebasó el vaso, hizo explotar la olla a presión. A mí me gusta más la definición de una olla a presión que se fue, pero bueno, en el fondo es pues 30, 40 años, yo pongo el punto de corte en los 40 años, que es cuando empieza, se instala la constitución de Pinochet, en el año 78, y ahí empieza en marcha el modelo económico neoliberal. Chile fue el primer país en el mundo donde se estableció el sistema económico neoliberal, capitalista neoliberal. Y bueno, de ahí son hasta acá 40 años. Y bueno, es un sistema tremendamente injusto, es una injusticia crónica que va viviendo, donde las desigualdades han ido creciendo cada vez más al extremo. Chile también es el país más, está entre los más desiguales, los cinco o tres países más desiguales del mundo. ¿Y qué hace Chile que sea desigual? ¿Qué hace de Chile que sea un país desigual y que desencadene estas protestas? Bueno, la desigualdad está en la concentración de la riqueza en muy pocas manos. O sea, el 1%, creo que son 4 o 5 familias más ricas, concentran como el 23% de los ingresos de todo Chile, del PIB. Y el contrario, digamos el 2% creo que recibe, no, el 50% recibe como el muy poco del porcentaje. O sea, muy, creo que era, no me sé bien la cifra, pero las cifras de desigualdad son las más extremas de Latinoamérica y una de las más del mundo. Es decir, por todo este cuadro que estás describiendo de cifras de desigualdad, 2, 4 familias que tienen casi la mayor concentración de la riqueza. Es decir, son las que Piñera es uno de ellos, que tienen riqueza de más de mil millones de dólares. Es decir, describieron este cuadro de desigualdad, entonces no es extraño la intensidad de estas manifestaciones. Pero al mismo tiempo, es extraño para algunos espectadores que no conocemos o no tenemos tan a la mano la realidad chilena. Esa es el tenor de estas manifestaciones, porque como ya te decía, la narrativa mediática nos ha dibujado una nación estable, económicamente pujante, con una sociedad, con instituciones políticas sólidas. Pero algo se está revelando en estas manifestaciones, ¿no? Sí, claro. O sea, es la reacción que nunca se... que siempre igual hubo con otro tipo de manifestaciones. Tenemos que la educación, por ejemplo, siempre fue una demanda muy importante por la educación pública. El 2006 estalló la primera, lo que llamaban la revolución pingüina, de los liceos. Después, el 2011, la estudiante universitario, cuando se hizo muy famosa esa del 2011. Y ahora, pues, esta también. Pero también está por las pensiones, que son todas privatizadas. Y muy, digamos, las pensiones allá, la mayoría, más del 50% del pensionado recibe una pensión menor a la mitad del sueldo mínimo. O sea, es totalmente insuficiente para el costo de la vida en Chile. Pero son los sistemas privados de pensiones. O sea, los pilares del sistema neoliberal en Chile son las pensiones. El sistema de pensiones, que es todo privado, que acumula un capital grandísimo. Pero las pensiones que entrega a las y los pensionados son muy mínimas, ínfimas, digamos. El 13, todo por obligación, todo asalariado, entrega el 13% de su sueldo mensual para sus pensiones. O sea, toda una vida trabajando, entregando el 13% de tu salario, para que después llegues a los 80 años y te den una pensión que es menor al sueldo mínimo. Y o sea, es una vida de trabajo, toda una vida de trabajo para morir en la miseria. Y esto, los que administran estas, las AFP, que se llaman, bueno, son millonarios, millonarios. Y manejan un fondo de, creo que era de 140 mil millones de dólares. Las AFP son las administradoras de fondos de pensiones, exactamente. Que todo eso lo manejan por la banca, es todo un sistema ahí que, privatizado, que enriquece a los dueños de esas AFP, pero las que entregan son muy miserables. El otro pilar que genera mucho descontento es el tema de la educación. O sea, hay que endeudarse hasta, o sea, hay que endeudarse 20 años para hacer una carrera universitaria. O sea, ya a través de las protestas estudiantiles del 2011 y 2006, se logró que una franja fuera financiada por el Estado. O sea, la franja de menos ingresos, pero que se destaquen mucho, que sean, que saquen buenas notas, digamos, que sean los más destacados en la educación, pero que de bajos recursos, bueno, el Estado les paga a ellos. Sigue siendo un sistema restringido. Sí, sí, una franja de la población la recibe gratuitamente, pero el resto sigue endeudándose hasta 20 años para pagar tu carrera universitaria. O sea, tú terminas la universidad para pagar 20 años lo que te costó al banco, a los bancos, te endeudas para lo que te costó la carrera. El sistema de salud se ha ido cada vez más privatizando. El agua es el único país del mundo que tiene el agua privada. O sea, ahorita en este momento hay una sequía tremenda donde hay, bueno, en unos sectores campesinos están los animales muertos de sed, muertos. O sea, las imágenes son, tú ves las redes, las vacas muertas porque murieron de sed y de hambre. Porque no hay agua, no hay con qué darles de comer y murieron. Pero esa agua está concentrada, toda la agua privada está concentrada en el agronegocio del aguacate de exportación, que es una de las principales exportaciones agrícolas de Chile. En las forestales, que también plantan pino y eucalipto para madera y la exportan también. Sí, destinada para la actividad industrial y no para el consumo de los seres humanos. Exacto, y para la exportación. Y la minería, que también consume mucha agua. Entonces, todos esos derechos de agua están concentrados en muy pocas manos. Y hay poblaciones que no tienen agua porque las otras se las roban, o sea, es de otra persona. Entonces, los dueños de esas, de las mineras o de los agronegocios, de las forestales o de los aguacates de exportación, ellos sí tienen, los ríos son para ellos, se los apropian. Bueno, por la característica, lo que nos estás describiendo va adquiriendo una mayor dimensión y sentido. Todos estos elementos que subyacen debajo de esta protesta social que va mucho más allá del tema, como ya lo habíamos dicho, del aumento del pasaje. Que solo fueron 30 pesos que equivalen a centavos de dólar en ese país. Otro elemento esencial de esta crisis, de este proceso de protesta social, es la represión. Y yo le pedí al compañero director que nos coloque a pantalla completa las imágenes que teníamos anteriormente en donde se observan algunos individuos señalados en círculo para conversar sobre estas imágenes con Pablo Sepúlveda, que es nuestro invitado. Pablo, ya tenemos las imágenes ahí en la pantalla. Queremos conversar o describir contigo a qué parte de la ciudad de Santiago corresponden estas imágenes y qué significan. Tenemos entendido que es la sede del edificio del Ejército de Chile. Sí, 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 eso está enfrente del Palacio de la Moneda, o sea, la cuadra de enfrente. Y bueno, Javier manifestó ese paseo Bulnes, que es un paso peatonal muy ancho, muy grande, donde hay bastante comercio, restaurante. Ahí está una persona con una camisa azul, suetela azul. Sí, salieron a disparar, a merventar y eso. Y eso no es nada con las imágenes de los militares, vestidos de militares, disparando realmente a la gente en la noche durante un toque de queda. Las palizas, las golpizas. Pero con qué frialdad estas personas sacan sus rifles y los disparan. Sí. Es habitual estas escenas durante la represión en la actualidad en Chile, ¿no? Sí. O sea, ahorita, en estos cinco días que lleva, se está viendo cosas que se vieron en la época más oscura de la dictadura. O sea, de niveles de la represión, de secuestro, de tortura. Hay todas esas denuncias de tortura, secuestro, palizas. Estos ejércitos, ¿estarían actuando entonces bajo la premisa de que están enfrentando a un enemigo poderoso, como lo señaló en estos días Sebastián Piñera? ¿Tendría sentido estas imágenes en ese contexto? Sí. O sea, bueno, ahí está vivía una masa protestando, marchando ahí. Y bueno, a ellos les dio miedo que se acercaran mucho a la sede del ejército y entonces lo empezaron a disparar o a amedrentar, ¿no? Bueno, pero desde que sacó Piñera al ejército a la calle, digamos, ha sido terrible, terrible, terrible la represión. O sea, los videos que uno ve, que son cientos de videos de gente que filma con los celulares en la noche o durante el día, son realmente espeluznantes de lo que están haciendo actualmente. O sea, terrible. Hasta ahora ningún pronunciamiento de comunidad internacional sólido condenando estas acciones represivas, explícitas que vemos en las imágenes por algo así, o la mitad de unas imágenes de ese tipo, si hubiese sucedido en Venezuela en 2017, tuviésemos la condena general. O sea, aquí estamos hablando de palizas, videos con palizas a menores de edad, mujeres, niños, mujeres de todas las edades, incluso niños, o sea, adolescentes. Son mexicanos. Palizas con palos, patadas, en fin, ya cuando los meten detenidos hay denuncias de tortura, de vejaciones, de desnudamientos en los centros de detención, incluso de abusos sexuales. Hay también denuncias. Y sobre todo esto que está escribiendo, todo es esta Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos, precisamente chilena, ex presidente de ese país, muy activa y diligente para señalar algunas precisiones sobre el caso venezolano. No se ha manifestado todavía sobre Chile de una manera mucho más de mente. O sea, sacó un tuit, creo que ayer, diciendo que bueno, que las dos partes deberían sentarse a dialogar y que, pero condena la violencia de ambos lados. Todo muy ambiguo. Su característica es ser ambigua. Pero no, o sea, la situación, lo que está pasando, sin exagerarte, lo que está pasando en Chile es mucho peor de lo que Bachelet hizo, o sea, dijo en su informe falso sobre Venezuela, que sabemos que está lleno de falsedades, es peor de lo que describe ahí, de las mentiras que dice en su informe. O sea, mucho peor. Bueno, sobre el grupo de Lima que también... O sea, en el respecto de represión, de represión a las marchas, a las protestas y lo que están haciendo con las detenciones. Aprovechando que estamos hablando de organismos multilaterales internacionales, la ausencia de un pronunciamiento, obviamente, por parte de Michelle Bachelet, como alta comisionada de los derechos humanos, también ha sido muy sonoro el silencio, valga la expresión, que han hecho grupos diplomáticos que han sido muy activos en el caso venezolano, como el grupo de Lima. Sobre la actuación poco dirigente de este grupo, vamos a ofrecerle a continuación el siguiente trabajo, en donde contrastamos cómo ha actuado el grupo de Lima en el caso, o cuando se refiere a Venezuela, y cómo hace silencio, cómo hace mutis, cuando la crisis o las bardas arden en otros países. El grupo de Lima, después de acusar a Venezuela de sufrir todos los males de una tiranía, ahora se olvidaron de sus propias palabras, cuando la crisis toca a sus países. Nuestro compromiso, que es infatigable con un resultado, devolverle la democracia a Venezuela. En Perú, donde nació este grupo de agresión política a Venezuela, el presidente Martín Vizcarra disolvió democráticamente el Congreso, sin la sugestión mediática de ser comparado con un dictador. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Adicionalmente, el país pasó por la confusión institucional de tener dos presidentes, uno en el Palacio de Gobierno y otra simulación designada por el Congreso. Al mismo tiempo nombraron presidente en funciones... ¿Dónde hemos visto algo similar? En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Con respecto a Ecuador, el grupo de Lima reveló una doble moral para considerar las protestas populares. Por ejemplo, si son en Venezuela, estas se tratan de manifestaciones legítimas que destruyen patrimonio público por la democracia. Pero si son en Quito y en contra de Lenín Moreno, las protestas son una acción criminal ejecutada por vándalos pagados por el gobierno de Venezuela. Ayer salió el presidente Lenín Moreno a decir que lo que está pasando allá es culpa mía. Que yo hay que muevo mis bigotes. Y tumbo gobierno. Sobre el saldo de represión, muertos y toque de queda en Ecuador, el grupo de Lima no se dio por enterado, apresurándose sólo a respaldar el modo antipopular en que Lenín Moreno concibe la democracia. Lo que ha sucedido en estos días en Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. Pero una vez detenida la protesta social en Ecuador, comenzó otra en Chile, en el oasis democrático del continente. Esta vez activada por el alza del pasaje en el metro de Santiago. Los estudiantes promovieron el desacato al aumento y fueron reprimidos por los carabineros en una saga de violencia policial que recordó los viejos tiempos de la dictadura. Estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. Mientras tanto, en el grupo de Lima, esta represión no parece tan grave. Como tampoco les parece llamativo otro país con toque de queda en menos de un mes. Ante este abrumador silencio, sólo se han decantado en concebir la teoría fabulosa de una conspiración transnacional en la que se combinan Rafael Correa, el gobierno de Venezuela, las FARC, el foro de Sao Paulo y, quien no podía faltar, Rusia. Ah, pero no hay que olvidar que en Colombia los estudiantes protestan por la corrupción de las autoridades universitarias y los sectores sindicales están movilizados en contra de la flexibilización laboral propuesta por Iván Duque. Y en Honduras, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández fue juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. Pero de todo esto, el grupo de Lima no se ha enterado porque, claro, sólo tiene ojos para Venezuela. Bien, un llamado a atención al grupo de Lima para que se dé por enterado de lo que está sucediendo en Chile, lo que sucedió en el Ecuador, lo que está pasando en Colombia y también esta sentencia por narcotráfico al hermano de Juan Orlando Hernández, quien en los tribunales de los Estados Unidos señaló que su hermano recibió colaboración por parte del narcotráfico para sus campañas. Y sobre esto, el grupo de Lima parece que no se quiere dar cuenta y sólo, como decíamos en el reportaje, sólo tiene ojos para Venezuela. Le recordamos que estamos hablando con Pablo Sepúlveda, médico, también integrante de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, nieto de Salvador Allende, con quien estamos hablando sobre este panorama de lo que está sucediendo en la actualidad por cinco días consecutivos en Chile, jornada intensa, increyendo de las protestas sociales. Antes de este trabajo, estábamos comentando sobre la falta de contundencia de un pronunciamiento oportuno por parte de la expresidenta de ese país, Michelle Bachelet, y también alta comisionada de los derechos humanos, quien en un tuit bastante tibio, y vamos a pedirlo cuando lo coloque en pantalla, se ha pronunciado sobre este caso. Dice, estoy muy preocupada y triste de ver violencia, muertes y lesiones en Chile. Dice, exhorto al gobierno a trabajar con todos los sectores y encontrar soluciones para abordar agravios. Y continúa diciendo, urjo a los que planean participar en las protestas, hacerlo pacíficamente. Creo que le faltaba un poquito más de caracteres a este tuit para poder mencionar sobre la represión y los videos que ya se han mostrado ampliamente en las redes sociales, sobre lo que ha sido la actuación del ejército y los carabineros, por lo que muy posiblemente lo dio. No lo quiso decir a este respecto. ¿Qué opina Pablo? Bueno, ahí lo que sé, como te digo, es muy ambiguo, muy así, pero al final sí, la violencia la enfoca hacia los manifestantes, ¿no? Porque dice, urjo a los que planean participar en las protestas, hacerlo pacíficamente. No hay ninguna parte en que mencione al Estado... Urjo a la policía que si va a salir a deprimir lo haga en el marco legal. Los iban a contar en las marchas, que lo hagan pacíficamente, que tengan cuidado con nada. O sea, no hay ninguna mención al Estado por el tema de la violencia que ha venido brutalmente por las fuerzas. Lamentablemente yo creo que el sistema ha creado a carabineros de Chile una educación que los da deshumanizados, pero por completo. O sea, cómo son capaces de hacer lo que hacen. Tú ves los videos y la misma gente gritando, ¿cómo es posible que esté pasando esto? O sea, no puedo creer que estén haciendo esto. O sea, y la verdad que es, no sé, no tienen nombre lo que están haciendo, tanto carabineros como el ejército. Entonces, bueno, la comunidad internacional con esa doble, le llaman a la comunidad internacional, los grandes medios de comunicación, es una doble moral que tienen. O sea, ocultan todas las verdaderas violaciones a los derechos humanos, todos los atropellos que, como acabamos de ver en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Francia, los chalecos amarillos, el discurso oficial internacional es que los chalecos amarillos son los violentos. La represión ha sido brutal de parte de la policía francesa con los chalecos amarillos. Ahí están los mutilados. Hubo hace unos meses una marcha de los mutilados, de la gente que, por la represión, perdió ojos. Habían como 21 personas que habían perdido ojos por estallamiento ocular, otros también parte de los miembros, las manos, en fin, por el nivel de violencia de la policía. Y eso no lo dice la prensa. En Chile, por ejemplo, todos se quejan, los manifestantes, de que la prensa chilena, la televisión por completo, no dice nada tampoco de la represión. Solo hablan de los saqueos y los incendios, saqueos, incendios, pero no dicen absolutamente nada de esto, de la represión. Un comportamiento similar se puede extrapolar de lo que se hizo o no se hizo en el Ecuador, se está repitiendo en Chile, en cuanto al comportamiento de los medios. Y también en cuanto a la aplicación de medidas de estados de sección, de estados de emergencia. Sobre este tema, vamos a ofrecerles el siguiente material, en donde durante una semana el pueblo chileno se ha manifestado en las calles de Santiago, rechazando el aumento de las tarifas del metro, como ya lo decíamos, que fue el factor inicial. Frente al estallido social, el gobierno, presidido por Sebastián Piñera, decretó el pasado viernes estado de emergencia. Sin embargo, horas más tardes, anunció la suspensión del alza de los precios y decidieron establecer un toque de queda. Chile vive en un estado de emergencia. Y aunque ya han pasado 30 años desde la dictadura de Pinochet, parece que las políticas represivas no han quedado en el pasado. A pesar de que el presidente Sebastián Piñera suspendiera el alza en la tarifa del metro, origen del estallido social. Por eso quiero anunciar hoy día, primero, vamos a suspender el alza de los pasajes del metro. La situación en Chile estuvo lejos de apaciguarse. El general del ejército, Javier Utirriaga, que está a cargo de la seguridad de Santiago, ordenó toque de queda. Una práctica que no se imponía desde la genocida dictadura de Augusto Pinochet. Tomamos la decisión de decretar y la suspensión de libertades personales de movimiento a través de un toque de queda. Luego de estas declaraciones y tensas horas de protestas, Piñera afirmó que la nación se encuentra en guerra. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable. Declaraciones que no comparten las fuerzas militares chilenas. Mire, yo soy un hombre feliz. La verdad que no estoy en guerra con nadie. La presencia militar en las calles de la capital ha sido más notoria que con el estado de emergencia. Y a pesar de la represión de la cual son víctimas, los protestantes se mantienen en las plazas de la capital. Miren, 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 estamos... ¡Esta es la policía chilena! ¡Esta es la policía chilena que hoy nos reprime! Nosotros marchamos pacíficamente y ellos con bala y limógena nos reprimen. ¡Aguanta el pueblo chileno! La subida del precio en la tarifa del metro de Santiago de Chile fue el grado que estalló la olla de presión social que venía acumulando muchas irregularidades en un país donde se mantiene la constitución del dictador Augusto Pinchel. Los manifestantes señalan que no protestan por 30 pesos del aumento del pasado. Protestan por 30 años de medidas asfixiantes contra el pueblo. Bien, estado de emergencia, estado de sección, pueblo movilizado. Y como ya lo decía al final, esta nota no son 30 pesos la causa de esta insatisfacción generalizada, sino los 30 años de un sistema que lamentablemente los ha conducido a estar en una situación de desigualdad, colocando a este país como uno de los más desiguales del continente y del planeta. Estamos hablando con Pablo Sepúlveda y durante la nota estábamos comentando que muchos jóvenes están manifestando, muchos de ellos que no vivieron la represión y la dictadura de Augusto Pinochet y están desafiando precisamente a las autoridades y a esta orden de toque de queda exponiéndose, incluso a pasar por el rigor de la represión. Sí, sí. Sí, creo que es característico eso de que sea la juventud porque no vivieron la dictadura, no tienen ese terror que causó el terror mío. Pero tan consciente que hubo represión y dictadura en este país. Pero no lo tienen, digamos, incorporado al cuerpo, como dicen, ¿no? No lo vivieron, o sea, no lo vieron con sus ojos, no lo sintieron como tal. Entonces creo que es un factor que hace que no tengan miedo. Y por eso también es la reacción de la policía, de los carabineros, de como amedrentar y hacer lo que están haciendo con esa brutalidad para disciplinarlos con el terror. O sea, no hay otra de esos terrorismo de Estado. Lo que se está viviendo desde los últimos días para acá es un terrorismo de Estado brutal. ¿Estas manifestaciones se les puede endosar a un grupo político en particular o es transversal a todos los grupos sociales, a todas las simpatías políticas? Es transversal en términos generales. Y lo característico que también ha sorprendido mucho es que hasta en el Barrio Alto, municipio de Las Condes, que históricamente ha sido de derecha... ¿Un equivalente aquí en Venezuela para que la gente se pueda ubicar? Hasta Miras, podría decir. Que incluso ellos allá celebraron el golpe de Estado en Chile. O sea, los que vivían ahí en el 73, lo celebraron. Y de ahí salían las marchas de oposición al gobierno de Allende. Pero ahora han salido incluso de ahí miles de personas... Esa base social del gobierno de Piñera, por decirlo así. Sí. O sea, han salido jóvenes de ese sector, de esos barrios, a protestar también. Porque igual ya se han dado cuenta que al final ellos, lo que son clase media, porque ellos clase media alta, no son los grandes empresarios, ellos como profesionales o... También se van a ver afectados en su futuro con las pensiones. O sea, se dan cuenta como todo lo que pagan y el costo de la vida y la injusticia. También creo que hay un poco de empatía con toda la injusticia que vive el resto del pueblo. Hasta ahora ninguna organización política a lo interno de Chile se puede decir que esté conduciendo estas manifestaciones. ¿Son esencialmente espontáneas? Sí, espontáneas y no hay todavía una conducción clara. Pero, por ejemplo, ya se hizo el llamado mañana por parte de todos los sindicatos del país, de portuarios, que los puertos son muy importantes. O sea, tú paras un puerto, los trabajadores portuarios, los que cargan, descargan, digamos, de los barcos y... Las mercancías. Son... O sea, paran los puertos y para la gran economía, digamos, de exportación e importación. Y ahí son miles de dólares, millones de dólares perdidos para los dueños de todo eso. Los mineros, la central de trabajadores del cobre, que el cobre es como el petróleo acá, para Chile, también van a parar mañana y pasado en huelga general. Es llamada una huelga general. Todo el sector salud, salvo la urgencia, va a parar. O sea, los turnos éticos que vayan, también. Educación, los universitarios, los de liceo, también. O sea, los movimientos sociales y las organizaciones sociales, sí están tomando como esa... ahorita esa conducción, podría decirse. Está empezando a agarrarla por ahí. Y las demandas, y todavía no hay, pero sí se está... Las demandas son claras, al menos para salir de... para dejar las protestas. Y que son las más radicales, por decirlo así, en la renuncia de Piñera y todo su equipo, llamar a elecciones y una asamblea nacional constituyente. O sea, ya imponer la asamblea nacional constituyente, que bueno, eso es cambiar todo el sistema político, económico del país. Que obviamente la derecha se va a oponer a eso, y por eso está reprimiendo así. Para colocar en contexto a la audiencia venezolana y a los que nos siguen a través del mundo en contexto, en la actualidad rige la constitución de la dictadura de Augusto Pinochet. No fue cambiada, ni reformada, ni suavizada. Reformas mínimas. Reformas mínimas por la democracia, por lo que se conoce como los 30 años de la democracia. Antes, vamos a repasar, tenemos ya en pantalla, al fondo, los testimonios de las personas, de los chilenos, en la capital de Santiago de Chile. En el contexto de estas protestas, ellos han recriminado lo que ha sido la ausencia de una cobertura un poco más equilibrada por parte de los medios de comunicación en ese país, que solo se han inclinado a la opinión o a la versión de que se tratan de manifestaciones vandálicas, criminales, que solo se han enfocado en vandalizar la ciudad, en saqueos, pero hay otra realidad. También se han concentrado en las principales plazas de esa ciudad, exigiendo cambios, reformas, exigiendo un llamado a la clase política a que escuche a la gente. Los medios de comunicación nos están avisando y nos están informando acerca de la vulneración a los derechos humanos que están sucediendo en Chile. Han pasado casi 40 años cerca de la dictadura y aún así se siguen repitiendo los mismos actos inhumanos. Hay asesinatos y la tele prefiere mostrar que hay saqueos. Entonces, y tampoco es una cosa de solo entrar en Santiago, como usted sabe, es una cosa de educación, de salud. Son múltiples factores. Yo hago por mi abuelo. Yo hago por mi abuelo y mi abuelo está jubilado y se le anda todas las mañanas a las 6 de la mañana porque tiene que trabajar porque las pensiones no alcanzan. Hola, estamos acá. El presidente Prillera sacó a los milicos a la calle hace 40 años. Eso nos hacía el quebró la poca democracia que había en este país. Están matando a la gente. Los medios de Chile no están mostrando absolutamente nada. Nos están matando. Los milicos están disparando. En la Universidad Católica los milicos están disparando. Nos están reprimiendo. Nos dejan manifestarnos. Esta hueva es una dictadura y nadie lo está sabiendo. Los medios de Chile no lo están contando. Por favor, cuéntenle a todo el mundo. Me escuchamos una muestra de muchas de estas expresiones que se han generado en estos 5 días de protesta, esencialmente con la cobertura del canal Hermano Telesur, quienes han estado haciendo seguimiento a toda esta jornada de manifestaciones. Unas jornadas que, como ya lo decía la última entrevistada, una jornada que ha adolecido de la presencia efectiva y la cobertura solidaria, vamos a decirlo así, de los medios de comunicación chilenos. Chilenos, ¿qué expresiones, qué mensaje te deja estas voces del aire? Bueno, eso es el control mediático que existe en Chile y en gran parte del mundo, ¿no? Las corporaciones mediáticas pues mantienen siempre esa fabricación de consenso, ¿no? Y que, bueno, para ellos en Telesur es... Es una piedra en el zapato. Claro. Por eso en Ecuador la cortaron. O sea, es el único medio que informaba lo que está pasando. Y aquí en Chile, igualito, el único medio televisivo que saca esa noticia es Telesur. Y ahí, como eso, ayer vi como 4 o 5 que daban las gracias a Telesur por estar informando lo que ningún otro canal televisivo de Chile, ni CNN, ni ningún otro de estos, están informando. Y que son cosas muy graves. Pablo, también ha sido muy llamativo este fenómeno de observarse filas, colas en algunos supermercados, se ha jugado o se ha extendido la versión de una amenaza de desabastecimiento. ¿Cuán factible es que una nación como Chile, que presume de ser una de las economías productivas más estables y con mayor músculo del continente, pueda quedar desabastecida en tan pocos días por una jornada de protestas como estas? Sí, esa es parte también del discurso oficial del gobierno. Para meter miedo y todo eso, han sido saqueados y quemados grandes supermercados de las cadenas de supermercados. Pero, entonces, se han hecho grandes filas en los que no. Pero los mercados populares, por ejemplo, lo que es aquí, no sé, el coche, la vega, el... Los mercados municipales. Municipales y las ferias más pequeñas, las cuales están activadas. Hoy ya escuché en la radio que entrevistaban al encargado de lo que es como aquí coche, donde llega todo primero. Y decía, aquí tenemos suficiente, aquí no hay ninguna... o sea, aquí no hay ningún desabastecimiento. Ahora, pues, el discurso les conviene. Y en base a esto de los saqueos de incendios, en un principio, los primeros días, tal vez el segundo, sí fue parte de esa rabia que explotó también hacia el sistema y hacia esas grandes cadenas. Porque aparte que se enfocaron en las grandes cadenas de supermercados, de centros comerciales, que son, bueno, los que han robado al pueblo históricamente. Y entonces lo han dejado... se enfocó ahí. Pero no lo... ¿No han sido generalizados estos saqueos por lo que estabas comentando? Pues así, así, esos grandes, ¿no? Así, esos grandes. Pero no hacia los... Ah, lo que quería decir es hacer eso, que ya hay bastante evidencia en videos, testimonios, de que los mismos policías, carabineros y militares han provocado incendios y saqueos por omisión. Muchas veces, o sea, sí hay mucho de cosas, o están saqueando y la policía brilla por su ausencia. Y otros casos donde la policía está a dos cuadras y no hace nada. ¿Por qué? Porque eso es funcional al disco. ¿A quién le conviene eso? Siempre hay que preguntarse. ¿A quién le conviene que haya eso al gobierno para tener ese relato del saqueo, del vandalismo, y poder sacar a los militares a la calle, tener la excusa del toque de queda y todo eso, y desvirtuar o deslegitimar las demandas reales y las marchas? Ahora se ha dado demostración, en las últimas, como son tan masivas y que son pacíficas, se ha dado también, ya han tenido que un poquito cambiar el discurso. Pero igual son... Y es por todo Chile, a lo largo de todo Chile. Sobre este tema de la amenaza de un posible desabastecimiento en tan pocos días en Chile, vamos a repasar a continuación el siguiente testimonio que nos tiene la producción. Y la cosa se complica. En mi caso, yo vine ayer a este mismo supermercado, estaba cerrado. Fui a dos más, estaban cerrados. Entonces, aunque no quiera la gente, de alguna manera, cierto pánico comienza a efervecer dentro del ánimo de la gente, y esto complica las cosas. Pero hoy día, para mí, en realidad, más que llegar y ser el, por decirlo de alguna manera, el más vivo y tratar de acaparar todo lo que pueda, es en realidad tomar lo básico, lo que realmente se necesita, como te digo, en algunos casos, agua, papel higiénico, toalla nova, que se yo, algunos carbohidratos, pan, que se yo, pero el resto también tratar de ser lo más racional posible para que todo el mundo tenga las oportunidades. Parte de testimonio de los chilenos a las puertas de los grandes establecimientos, ya lo decía el INSER de la transmisión del canal chileno, descartan desabastecimiento cuando los voceros oficiales del Estado chileno han apuntado a que sea una probabilidad. Otro aspecto que ha sido también, Pablo, bastante polémico y difundido en estos días, ha sido un testimonio, un audio de la primera dama de Chile, en donde revela un poco sobre la apreciación que desde la clase política, en este caso desde la familia Presidencia de la Moneda, tienen la evaluación o la percepción sobre la protesta. Vamos a pedirle a la producción en una nota que publica el día de hoy, Página 12, Página 12 en Diario Argentino, en donde ellos reproducen este audio. Vamos a escucharlo. Ella prácticamente describe a todas estas manifestaciones como un proceso incontrolable. Los califica prácticamente como extraterrestres, imagínense, a su propio pueblo. ...porque lo que viene es muy, muy, muy grave. De adelantado al toque queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de asesimiento de alimentos, incluso en algunas zonas del agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás también. Estamos sobrepasados, esto parece una invasión extranjera. Pablo, ¿a quién va dirigido este mensaje y de verdad que revela una situación de... no está observada, no está vigilada, no es ante los medios, es una declaración bastante genuina y auténtica, ¿no? Sí, parece que era una conversación, primero eso está verificado, comprobado, aceptado ya... No es un montaje. Sí, no es un montaje, aceptado ya incluso por la moneda. Una conversación con una amiga, de su misma alcurnia, por decirlo así, en que le dice, vamos a tener que disminuir nuestros privilegios, vamos a tener que compartir nuestros privilegios. Sí, como que si fue su sacrificio. Sí, claro, sus altos privilegios. Imagínate, ella es esposa de uno de los hombres más ricos de Chile, está entre los cuatro hombres más ricos de Chile y que tiene miles de millones de dólares. Está en la revista Forbes, que solo acceden los que tienen más de mil millones de dólares. Entonces, bueno, ellos se sienten una cosa muy superior, que algo así son hasta alienígenas para ellos, el pueblo así. Ahora, ¿de qué habla así del desabastecimiento y que están atacando? Es parte del pánico que siente también esta oligarquía, que realmente cuando ve al pueblo en la calle, es lo que... O sea, la oligarquía realmente a lo único que le teme realmente es cuando ahí el pueblo realmente sale a la calle así, en una explosión social, una estallida social es lo que le teme la oligarquía. Pero es llamativo, y dice, estamos sobrepasados. Es decir, con todo este despliegue de nueve mil militares, más los carabineros, toda esta represión explícita, aún así no han conseguido, por lo que interpretamos esta expresión, poder arrinconar o, este, sí, sugerir a la gente que cesen las manifestaciones. O sea, yo, doble lectura, o sea, están sobrepasados porque sí, no tienen cómo, no tienen una vía política de acabar con este conflicto, esta crisis. O sea, tendrían que realmente, al renunciar a todos esos privilegios, hacer un cambio estructural, político, económico profundo, de modelo total, como para que ya el pueblo regrese y se calme. Entonces, si están sobrepasados por vías políticas, y en términos de control policial, de la seguridad, yo lo daría. O sea, muchos de los saqueos, como te decía anterior, hay muchos relatos de la gente que habla, está viendo los saqueos y ve ausencia total de la policía, y a veces que están ahí no hacen nada. O sea, te digo, entonces, realmente ante los saqueos, no creo que estén sobrepasados ante los saqueos, sino que hay una inacción para seguir con el discurso del vandalismo y del saqueo. Por ejemplo, rápidamente una cifra que dijo el ministro del Interior el domingo, creo que fue. Dijo, el día de hoy hubo 40 saqueos. O sea, con todo, creo que eran 10.500 efectivos, entre policías, carabineros y militares, tú no vas a controlar 40 saqueos en todo el país. O sea, fácilmente lo puedes controlar. Pero ¿qué pasa? Que los policías más están enfocados a las manifestaciones masivas y pacíficas para justamente aterrorizar, más que nada. ¿Hasta dónde pudiese llegar esta situación? Van cinco días y la tendencia es que se han ido agudizando. ¿Puede esto terminar en una operación de desgaste o una solución de fuerza por parte del Estado chileno? ¿Hay posibilidad de un acuerdo, una solución política? Yo creo que la solución política es realmente, no sé si exageraría, pero sería ya plantearse adelanto de elecciones y asamblea constituyente. O a menos que la derecha y la oligarquía realmente ceda y dice, está bien, vamos a nacionalizar el agua, vamos a inyectar recursos a la educación, vamos a nacionalizar la educación pública, la educación universitaria, o sea, gratuidad total a la universidad, a la gesto, que bajen los impuestos a la gasolina. Por ejemplo, la gasolina tiene un impuesto de un 30%. El Estado le suma un 30%, a lo que cuesta realmente, a lo que le cuesta al Estado importarla y ponerla ahí, le suman un 30%. Todas esas medidas realmente de saqueo hacia el pueblo tendrían que terminarlas y eso implica que realmente pierdan todos sus privilegios. O sea, habría un cambio que ellos no creo que estén muy dispuestos a soltarlo de forma tan rápido. O sea, tendría que ser un proceso político-social lento, que no lo veo a mediano plazo, o sea, corto a mediano plazo, que lo suelten así como así. Entonces yo creo que la masividad se va a mantener hasta que no haya un cambio grande. O sea, esa es mi impresión por lo que he visto. O sea, creo que el pueblo, alguna, ya reventó y no va a regresar a la calle hasta que haya, o a menos que haya, pongan una dictadura literalmente y haya una masacre. Bueno, todo un desafío incógnita a esta situación. Toda esta jornada de protestas y manifestaciones populares en Chile. Estábamos conversando con Pablo Sepúlveda, médico integrante también de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. También nieto de Salvador Allende. Con él hemos estado conversando sobre esta realidad que subyace en estas jornadas de protestas en Chile. Que comenzaron con la exigencia de derogar el aumento, al aumento del pasaje en Santiago de Chile, pero que se ha extendido por todas las geografías de esa nación, en donde hay lugares en donde no tienen metro, lo cual revela que la protesta va mucho más allá de una reivindicación puntual. Hemos llegado al final de esta emisión del Mundo en Contexto. Recuerde que en pocos minutos después de terminar esta emisión puede ubicarnos en el canal YouTube de Venezolana Televisión, programas completos BTV, para poder ver nuevamente, si vio a la mitad o al final de este programa, ver la entrevista completa lo puede hacer en YouTube, donde quiera, cuando quiera y cuantas veces lo desee. Nos vamos a despedir con un video que nos tiene la producción sobre los últimos eventos en Chile y de esta forma nos despedimos. La invitación es para que continúe con nuestra programación.